va a haber menos directos esta semana de lo normal vale voy a tener que hacer prácticamente el de hoy y el del jueves con sefi no pasa nada malo es que simplemente pues tengo trabajo acumulado y tengo que sacarlo adelante ah ¡Gracias! ¡Gracias! Que baje a la zona de las moscas, dice el Melo Y me lo dices así, con dos cojones ¡Hoy va! ¡Pera, pera, 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 pera Eh, de una en una De una en una, colega, es que bastante miedo me da ¡Ay! Sí, sí, es aquí Melo, es aquí Ya lo he recordado, ya estoy en la senda, ya estamos bien ¡Hala! Y ahora, buscando la palanga Que decía Melo, ¿dónde leches puede estar eso? Eh, ahí veo un mecanismo de algún tipo, puede que sea ese El del centro Vale, este es el camino Bueno, pues vos, de narices es esto ¿Hola? No entiendo nada Uy, 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 qué mal rollo me da esto La leche Vale, vamos a testear la... ¡Uy! Mete mogollón ¡Señora! ¡Ahí va! ¿Dónde cojones está? ¡No! 43 ¡Joder! ¡La Virgen! Jimmy, no te desmoralices, tío No te desmoralices, es lo que quiere la asquerosa esta Es lo que dice Ale, si pudisteis con el rey sin madre, con esa también puedes ¡Oh! ¡La he visto de milagro! ¡La he visto de p*** milagro! ¡Ay! Bien, vale, 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 vale A ver la siguiente fase No sé qué idea me gusta menos Si la normal de la cacerola o esta En modo Super Saiyan Yo no sé muy bien qué hacer aquí Ah, vale, veo que... Que puedo... O sea, que me he echado daño a los dos ¡Ay! ¡Ahí va! Eso no me lo esperaba ¡Ravienta! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué cab***! ¡Qué cab***! ¡No! Pero qué vil es Es super vil eso que habéis hecho Es super vil lo que habéis hecho La madre que os parió Bueno, ahora es cuando empieza el boss de verdad que sois vosotros Cago en el disper y en el día en el que puse disper Y la madre que... ¡Otra vez! Vale Cago en tu calavera y tus escondites ¡Va, va! Es que no veas lo rápido que carga la hostia, ¿eh? ¿Dónde ibas tú lista? Te crees muy lista, ¿eh? Te crees muy listilla, ven aquí ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de disper! ¡Hostias! ¡Ha sido increíble! Ese disper ha sido espectacular O sea, espectacular No, no, desde luego Desde luego es el disperazo El mejor que recuerdo yo en mucho tiempo No, no, ha sido impresionante O sea, me ha pillado completamente Enbobado en la pantalla Y he flipado Del susto de... Vale, lo vamos a dejar aquí ¡Es tu cumpleaños, Melo! ¡Maldito sea! ¿Cómo? No lo sabía, tío ¡Felicidades! Recordad que lo que estamos haciendo Es grabar un tema en directo A una toma para el canal de YouTube Se me ha olvidado, chicos Hay que grabar esta Hay que grabar esta para Pedro Sacks Para que pueda tocar con nosotros Aunque sea de manera virtual Vamos a aprovechar a este momento Y vamos a practicarla La tema se llama Going Home Y pertenece a la banda sonora De Local Hero Bueno, la primera A ver, ha habido un par Ha habido un par de fallos De estos de... ¡Cabado con la leche! Pero... Pero me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Gordo, ¿quieres dejarme mover la grúa, tío? ¿O que no? A ver, donde sea Pero déjame quieto Ahí, vale, vale Estoy bien, ahí estoy bien No me toques mucho Gracias Es que no veo ni solo cocodrilo en pantalla Me tengo que enfadar Por favor Cocodrilos Cocodrilos he dicho Miles, millones, trillones De cocodrilos en pantalla ¿Qué pasa? Que aquí no hay nadie Mira, que me ponga a morder Que me ponga a morder Que me enfado, eh Que me enfado Quiero ver cocodrilos en pantalla He dicho cocodrilos Cocodrilos Ahí, ahí, cocodrilos 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 Me gusta mucho más Claro que sí Bueno, que llegamos Que llegamos a la meta Cocodrilera Venga, venga, venga Venga, venga Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien La pantalla llena de cocodrilos Claro que sí Voy a darle a llamar A ver qué pasa Voy a dar Le estoy dando Le estoy dando Ahora sí Uy, está en la cámara mala Espérate, espérate Que pone la cámara buena Tranqui, tranqui Está Vuestra intimidad Aún no ha sido violada Repito Y sale Manolo Lama Diciendo Hola, hola, hola Ahí está Hola, hola, hola Ramón Cuatro torneos Cada torneo tiene cinco carreras Y cada carrera les va a otorgar puntos El que más puntos tenga Al final de esos cuatro torneos Será quien se lleve la victoria Veinte carreras, amigos Veinte carreras Ahí está Monotáctico Sabe que el monotáctico Es un animal envidiable Comienza la carrera Pues sí, es que empieza ya Sí, de repente De momento Javi Parte muy mal Parte último Pero bueno Ha hecho una salida mala Efectivamente Pero bueno El nivel que hay entre ellos Es muy superior Al de los demás corredores Y ya la competición Directamente se retoma Hacia ellos dos Directamente Bueno, bueno Parece que Sefi Va a llevarse Esta primera carrera Porque claramente Es una distancia Que parece difícil de superar Cualquier curva En la que te desconcentres Más de la cuenta Pasa factura, ¿no? Javi parece que las curvas Se la pelan Y directamente Ha decidido que el circuito Es una línea recta Es un instrumento De cuerda celtada Si no Habría tocado el ¡Ojo! ¡Ojo! La remontaba en el último momento De Javi Diez Que se queda Segunda carrera De este torneo Que ha arrancado mucho mejor Parece que Monotáctico Pues sí En el momento del monotáctico O sea, Javi Diez Parece que ha arrancado O ha estado atento No sé si esto es Mario Kart O el escritorio de Windows 1 en XP La verdad que no lo sé Coge Zeta, ¿eh? Coge Zeta Javi Diez Coge Zeta sabe Javi Diez que es fuerte Con esa Zeta Y adelanta cuidado Javi Diez Recordemos que es un hombre Que menosprecia Al que inventó La chicane Esa doble curva famosa De la Fórmula 1 Javi le muestra Su total menosprecio Con sus tácticas Como una rata Ahora mismo va Sí, esto es el Mario Kart Y bueno, van a adelantar a Mario Que va a último O sea, se van a poner ¡Uy, puy, 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 puy Cuidado con Javi Diez ¿Qué se lo lleva? Se lo lleva Un tremendo adelantamiento A esta noche fijo Que no, que no Que te juro Que no ha abierto el juego Te lo juro Vale, vale Vaya, vaya ¿Qué está pasando? El número 3 La tercera carrera Noto ahora mismo A Javi Diez Chocándose mucho Bueno, hay que tener en cuenta Que Javi en esta carrera Cuenta con un pequeño handicap Y es que no puede recortar Perdón en las curvas Correcto Tiene que Sí, aquí se nota que quizás Sefi sea un jugador más técnico Y Javi es un jugador más sucio Intenta aquí Ojo, porque ha hecho Cuidado porque ha hecho Tremendo Tremendo atajo Pero no le ha servido Para adelantar A la primera posición Amigo Javi Diez Cuidado porque va a intentarlo otra vez Y ojo Se pone primero Con tremendo atajo Se pone primero Con tremendo atajo Yo tengo Tengo que romper una lanza A favor de Sefi Sefi en el FIFA es igual En el FIFA vas tú Vas tú 5-0 Y te metes 7 Te metes 7 a base de guañas Es que es igual Es que es un jugador de trampa Es un jugador de trampa Le gusta Le gusta Me ha tocado la pluma Y la ha usado ¿Qué pasa? Es que está en el juego Sois una rata No es cierto Tramposo Es un objeto del juego Esto es el principio Es un objeto del juego Es legal Es legal Me vais a comer los c*** Vale, vale Continuamos Bueno, pues en este caso Estamos ahora mismo En el Bueno, este es el El mapa de Mario Kart De la tomatina de Muñol Sefi es que es jugador De ir rápido Pero le pasa como me pasaba A mí en el FIFA Se pone nervioso Javi 10 utiliza sus guañas Y al final acaba levantando Yo creo que aquí se refleja mucho La personalidad de cada uno Sefi es una persona impulsiva Entonces siempre sale primero Él sale acelerado Y Javi 10 es una persona Que bueno Que analiza Que lo mira todo con tranquilidad Y no le preocupa salir segundo Porque sabe que al final Va a tomar ventaja De su posición Y otra pluma ¿Por qué le tocan solamente pluma? Si me la tocan a concha roja Y la bolsa ¿Por qué tienes tanta pluma? Cuéntanos Se ha comido una roca Se ha comido una roca Se lleva la cuarta carrera Sí, se lleva la cuarta 30-22 Y última carrera de este torneo Cuidado porque este es un mapa En el que Javi 10 es muy fuerte Él gusta de ir por la zona del albero ¿Verdad? Él básicamente le da lo mismo Asfalto que tierra Lo tengo que decir Lo tengo que decir Desgrava Como los chistes de José Ra Ojo ¡Eh! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Ves? Cuidado ha cometido Se ha cometido un error Se ha cometido un error Y ahora le voy a pisar Se sí ha cometido un error Pero cuidado porque La parte final de la carrera Y es la parte fuerte de Javi Y ya está primero O sea Estamos hablando de que Está en una posición muy complicada Ahora mismo Se sí Madre de Dios Este cererón ha pegado 29-25 Ahí es una distancia De 14 puntos 14 puntos Entre los dos Cuidado 39-25 Primer torneo Parece que repiten Sí Javi Parece que repiten Se ha visto especialmente cómodo Con el mono táctico Cuidado Has visto que al mono de Javi Al mono táctico Le ha tocado un plátano Incluso con hambre de plátano Yo diría que viene también Con hambre de plátano De quitarle la comida De quitarle la merienda Y atención Porque ahí lo tienes Ahí adelante en este momento Sí pero ¿Cómo has podido picar? Javi se guardaba un arma ¿Cómo has podido picar? Javi se guardaba Tremenda arma No entiendo Cómo no lo has visto venir No sabía que estabas produciendo Tío Saber lo bueno Que lo que tarde Sefi En empezar a ganar Es lo que voy a tardar yo En empezar a perder Para siempre Entonces más me vale Tener puntos ahora Mierda Puede ser Yo sé lo que es La táctica Recordemos que nuestros casters Tanto Fronger como Bellieri Son ambos streamers Aquí en Twitch Son dos magníficos músicos Dos bellísimas personas Por favor Seguidles igual que a Sefi Pero sobre todo Seguidme a mí Que estoy ganando No me lo puedo creer Tío Cuidado porque Me acabo de dar cuenta De que podríamos estar Ahora mismo Digamos visionando Un duelo ancestral Entre Godzilla Y King Kong Puede ser ¿No? Pues sí Efectivamente Son dos criaturas Que representan Este duelo mítico Tiri, dragón Alligator Contra Godzilla 57 a 26 La diferencia Está siendo cada vez más alta 29 puntos Pero siempre Como un poquito Algo entre ellos Que siempre les impide Tocar Muchísimas gracias por la sub Y en el Mario Kart Clásico El primero de ellos Toma Sefi ha merendado Efectivamente La experiencia fría Es un grado Incluso bajo cero ¿No? Se podría decir No No termina de arrancar O sea Estamos hablando De que la distancia De Javi Se sigue ampliando En este caso Diferencia de tres más Javi dice Es que es un jugador Muy sucio Un jugador que La verdad que No ha hecho enrapa Ningún momento Con Javi Yo creo que no hay que Raposentado Javi Diez juega así Tú lo sabes Javi Diez juega A les piste Javi Diez juega A dejar que te marque Que él marque Encaje tres goles Y luego te marca cuatro Él juega así Él juega a hacerse el pobrecito Y luego te la clava por la espalda Noto hilaridad Es Javi Se sigue chocando Javi Diez Que no termina de estar Como en este recorrido ¿No? En esta tomatina de Buñuel Esto es en el peceso No Se queda cuarto Se queda cuarto Se queda cuarto Ha hecho puntito Incluso de no puntuar Tremenda carrera La cual siempre Empieza Javi Segundo Quinto Empieza en pocas posiciones Pero adelanta rápido La verdad que sí El mono No hay que olvidar también Que tiene tremendas manos Prensiles Tiene pulgares Que le permiten Coger el volante Con mucha facilidad Yoshi en cambio Hablamos de Unas garras Unas garras de De Raptil Que le dificulta Que le dificulta más La maniobra Y va por detrás De Sefi Intentándolo Le huele la nuca Le huele la nuca Le huele la nuca Fíjate Ramón ¿Qué le huele la nuca? ¿Qué le huele la nuca? Javi Diez Gracias Javi Diez Por esa tremenda aclaración Aparentemente No le huele a nada Te pillo Te tengo Vamos Te tengo Cuidado con Sefi Cuidado con Sefi Que se mantiene En su lugar Atención Porque estamos conectando Un momento Con la radio piloto Del coche No La he cagado Tremendamente Tremendo error Cuidado con Javi Diez Que pude ahora mismo perder No solamente su segunda posición Sino incluso su Ahí está Cuidado porque No, no Hace tremenda aceleración Y se va a quedar segundo Se va a quedar la última Y no te pillaba de p*** Milagro Porque la he cagado yo En la curva esa Si no te pillaba Ahí está Qué buena Vale Sefi se pone con 50 Javi Diez suma 6 Y se corta con 73 Es decir Que Sefi lo corta 3 En el total Siendo cuatro torneos Virtualmente Si el siguiente torneo También lo gana Javi Diez Estaría ganando Este jugador Empieza el tercer torneo Ahora sí Tenemos socio La playa de Mala A este ritmo Vamos a acabar Vamos a acabar el torneo Y Kusame tenemos La malagueta Ahora mismo El torneo Y Kusame vamos Cuidado porque Aquí Sefi no puede jugar La típica De ofrecerle A Javi Diez Tremendo espeto De sardina Para que él se pare A comer Y se quede en posiciones Más bajas Toma espeto Toma espeto Concha espetada Por el ojero Me voy a callar Al final Al final no manean Por mi culpa Lo que no podemos tolerar Mi socio y yo Aquí son estas faltas De espeto Entre vosotros dos Prácticamente Yo permíteme Javi Que te espete Pero yo creo que Tenía que relajarte un poco La verdad que sí Espetarse porque chicos De momento va ganando Javi Diez Queda primero Pero queda muchas vueltas Puede pasar cualquier cosa Realmente no sabemos Si estamos un poquito En la malagueta O incluso en las marimas Del Doñana Tenemos aquí Ciertos terrenos De Cádiz Efectivamente Estamos un poquito Ya tirando hacia el oeste De la zona andaluza Se van los En fin Se van los espetos Y hay que tener cuidado Con los coches Porque podría cruzarse Un lince Cuidado Cuidado porque Tremendo lince ibérico Pero se queda segundo Se queda segundo Javi Y aquí es primero Segundo Sefi Parecía que Sefi Iba recortando puntos Y bueno Pensábamos que Javi era cuando Iba a empezar a flaquear Pero de momento Cuidado porque De Cádiz Nos vamos a Almería Ahora mismo estamos En el desierto De Tabernas Cuidado porque Aquí se han rodado En enorme cantidad De huestres Contra afirmaciones De David Vival Entre ellos De Maríes Que rodó aquí Parece que en principio Puede ganar esta ronda Le sigue de cerca Javi 10 Pero no ha terminado De alcanzarlo De hecho aquí ha cogido Una curva un poco mal Aquí ha perdido distancia Javi 10 En esa curva ha perdido Un poquito de la ventaja Que parecía Intentar alcanzar Y ¡Ah no! ¡Qué notas hoy! De Javi 10 Que claramente Pierde esta partida Pierde esta Esta la va a perder él Y con algo de suerte Se perderá Su Se queda tercero Sefi tiene que hacer Lo posible Por intentar recuperar aquí Y si lo hace Quizás Se lleve la victoria Pero no puede pinchar Sefi tiene ahora mismo La obligación moral Prácticamente De ser Primero en prácticamente Todas las partidas Que queden En todas las carreras Mucho cuidado Un poquito por las afueras ¿No? Un poquito por las afueras Y me están gustando Estas vistas Me tomo nota Gracias Ángel Por esa sub Seguirá Ángel también Vamos a decirnos Ángel acaba de llegar Como si fuese Precisamente un Efebo Caído del cielo Y con su lira Nos toca En términos económicos Una tremenda suscripción Muchas gracias Por esa suscripción Querido Ángel Y cuidado Porque un ángel Es lo que necesita Ahora mismo Sefirot La presentación De un milagro Para que supere Ahora mismo En esa última ronda En esa última vuelta final A Javi Diez Que madre mía Gana en primer lugar Cuidado porque Sefi Parece que va a poder pichar Se va a quedar cuarto Tercero No lo sabemos Cuidado porque Sefi No tiene la vista Al delante Ni al de atrás Y efectivamente queda cuarto Al límite de la puntuación Vale pues de momento Empieza siempre Javi Diez En última posición Pero es su modulo operandi ¿No? Durante mucho tiempo También fue el castillo De Google Chrome Incluso el castillo De Internet Explorer ¿No? El castillo de Browser La verdad que es una cosa Que todos conocemos Vale de acuerdo Sefi necesita ahora mismo Un milagro O por lo menos Adelantar Tiene que adelantar Sefi tiene que adelantar Al primero y al segundo Tiene que ponerse en primer lugar Para que su distancia Que se acorte Ahí se pone segundo Muy bien jugado por su parte Cuidado porque puede ser La esperanza Ay esa roca que le paró Cuidado porque Javi Diez Se queda a muy poca distancia De ese fin Ahora mismo está esto Muy denso Madre mía Javi Diez se queda sexto Cuidado con Javi Diez Que Javi Diez Se está chocando demasiado Este no es su campo Cuando Javi no tiene espacio Para correr Se queda siempre Si se choca Pierde Él sabe que pierde Tiene una pluma Que cuidado porque puede utilizarla Con una cosa similar Se escribió el Quijote Ramón Pues efectivamente El Quijote se escribió Con una pluma Y mucha mano izquierda ¿No? Efectivamente Segundo lugar Para Javi Diez No perdón Para Sefi Y Javi Diez Uy Como se ha puesto cuarto Ha puntuado Un punto mejor que ninguno Un punto En la última 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 Que ha puntuado Quien gane Esta carrera Gana este torneo Tiene que ganar Sefi Si no Virtualmente Casi que Podríamos decir Que ha perdido Pero ha ganado A caparazón Sefi Ha intentado Hacer un poquito La jugareta Y de momento Le ve la nuca al mono Le ve la nuca al mono Le ve la nuca al mono Y va a intentar Agarrarle la cola Pero no va a ser posible Mira Que la tiene grande Ese mono Vamos a intentar Vamos a hacer Lo posible A Youtube Que vas Al resumen Cuidado porque Cuidado Porque parece que Tiene atención a Sefi Porque mete un busteo De velocidad Y de haber recortado La distancia Está muy cerca Javi Diez Javi Diez Ese follow Que no lo han leído Sí, sí Yo lo he leído JukTV Bienvenido Sí, seguro Léelo otra vez Léelo Primero Uy, uy Ha pinchado Ha pinchado Ese mono Ha pinchado Tiene fuerte aceleración Uy Se la ha comido Cuidado porque está primero Este primero se puede adelantar Y que si termina así Hay partido Hay partido Hay partido Y cuidado porque se va a llevar Sefi Se la va a llevar Para el siguiente torneo Puede ganar el torneo Son 31 puntos Lo que se ha llevado Sefi en este torneo Frente a 23 de Javi En este caso Va a intentar hacer Todo lo posible por ganar Y cuidado porque Este es uno de esos mapas En los que Javi Diez es fuerte ¿Cómo pincha Javi Diez? ¿Cómo pincha? Pincha los dos Pincha los dos Atención Hay que recordar que viene Tocar el piano Durante más de una hora Y Sefi Viene fresquito De estar en su casa De tomarse tremendo Vasito de horchata Última vuelta Javi 4 puntos En la misma puntería 1 Y Sefi de momento No puntuaría nada Cuidado con no puntuar En estas alturas del torneo Porque puede ser muy perjudicial Más de lo que puede parecer Sefi está séptimo lugar Javi tercero Javi se lleva Sin ningún tipo de duda 6 puntos Y Sefi no puntúa Es que habla Hablar súper tranquilo Si me pone muy nervioso Estoy de los nervios Estoy a punto de pegarle Una h*** a la pared Si Javi ahora mismo Mantiene su segunda posición Javi ganaría Estaría simplemente Sacando diferencias de 12 Javi tiene que quedar Mínimo segundo Va a buscar siempre Segundas posiciones Con segundas posiciones Estaría ganando Y Sefi no comienza bien Octavo Mientras que Sefi necesita Necesita exageradamente Ganar casi todas las carreras Y cuidado porque Acaba de repuntar Está cerca persiguiendo a ese mono Y por poco tiempo Lo ha montado Y se ha puesto por delante Mucho cuidado Con Sefirio Que tiene hambre Pinchan ambos Es que pinchan ambos En el mismo punto Y pincha otra vez Sefirio Madre mía Es que no se pueden cometer Estos errores A esta altura de partido No se pueden Como que no son errores Efectivamente Recordamos que bueno Ahora mismo Javi En esta posición Puntuaría a tres puntos Y Sefi nuevamente Estaría no puntuando Sefi cuidado Porque puede volver A no puntuar Y cuidado Porque Sefi vuelve A no puntuar Pues amigos 81 a 102 Diferencia de 21 Bienvenido Y lleva Ramón Lleva dos carreras Sin puntuar Sefi Quedan tres Y tiene Sefi Quedar primero en todas Para ganar este torneo Tiene que quedar primero en las tres Y Javi prácticamente Ni puntuar casi Y Javi ni puntuar O sea Si Javi queda segundo No le sirve Javi 10 amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De puta madre ¿Y tú? Muy bien también Cuéntanos Javi Cuéntame ¿Cómo estás pasando? Ay me he caído Cuidado porque Javi 10 Se está empezando a relajar Él sabe que tiene Que tiene prácticamente El trabajo hecho Y se está relajando Pero no se lo puede permitir Todavía Está cañando en la típica De responder Le pregunta algo El caster y responde Eso es un granísimo error Parece fantasma Es decir Aquí no tiene las curvas Que a él tanto usan Y Javi 10 se broma Por delante ¿Cómo lo hace? Javi 10 Tiene posibilidades Qué jugador Cómo maneja la pluma Cómo maneja la pluma Se cae Y cuidado Porque no es suficiente Para que le pille Sefi Esa es la distancia Y se choca Se choca Se choca Se choca fuertemente Esa podría haber sido la oportunidad Última vuelta Cuarta vuelta Vale Cuidado Porque Mario Con drogas Está ahí Me da un poco de coraje Yo querría Que hubiese ganado Sefiro Pero bueno Yo incluso venía predispuesto A darle la victoria A Sefiro Yo viendo los entrenamientos Se cae Se cae Se cae Se cae Javi Y cuidado Porque puede ser Que se lo lleve ¡No! Tremendo error de Sefiro Tremendo error de Sefiro Que cae Y pierde una ventaja Que podría haberle dado la victoria Se va a puntuar Por un poquito Para ser un poco Bueno No le arregla mucho Este juego Si trae un punto A Sefi No le vale A Sefi no le vale Ahora mismo Sefi ya ha perdido Porque aunque sume 18 Se va a quedar con 100 puntos Efectivamente El momento Bueno La victoria ahora mismo Ya es de Javi Ya es de Javi 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 ha ganado Estos 4 Ya sabemos que Los Pirineos Uno de los 3,14 Cos más grande de Europa ¿No? Tremenda nevada Que cae a menudo Porque bueno La altura Predispone a ello De hecho Para poder subir Más te vale Que compres Un 3,14 Con Para llegar a esas alturas Efectivamente Al final Yo creo que incluso Si te lo montas bien Una vez llegas arriba Te puedes tirar Y te lo deberías Y te lo deberías De 1,14 Es fina Ahí está Y cuidado Ramón Porque si ves Que viene una avalancha Más te vale Que salgas 3,14 Estando ¿No? Efectivamente Hay que salir pitando Porque la avalancha Es muy peligrosa Y de momento Esta gente está corriendo En llano No se ven montes Aledaños Y es algo Que tienen que estar Totalmente despreocupados Esto sí No queda tan bien No queda tan bien Ojo el mono chiquitito Atención porque Entre ellos Ahora mismo 7 posiciones de diferencia Cuidado Ahí están a distancia De 2 A distancia de 1 Ahora mismo Cuidado porque Si los 2 estuvieran primeros Estarían a ser una posición ¿No Ramón? Tenías que haberte dado la broma Efectivamente Sería en esta posición Pero bueno De momento Parece que Sefiro Pierde la concentración Se pone cuarto Intenta recuperar La distancia Pero no Tenemos la carrera La carrera La carrera del Día del Orgullo Tenemos Efectivamente Tenemos una carrera LGTB y Friendly Cuidado ahora mismo A posibles epilépticos Que estén viendo Esta competición ¿Vale? Especial Cuidado Javi Es que se pone en séptimo lugar Ahora mismo Hay 6 diferencias entre ambos Y vuelve a caer Javi Vuelve a caer ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? A Javi le gusta el vacío Le gustan los negros Qué manera de caer Qué peso Pero bueno Sefiro cae también En este lugar Y al final El circuito La pela Y siguen ahí Comitiendo errores Que se dan los nervios Como cae Javi Es como cae Cae como a plomo La fatiga es un factor Que al final Se va notando Justo en estos momentos De la competición Cuando más pasa factura El cansancio Y la fatiga mental Ahí está Son un cojón Bien Uy ¿Cómo puntúa? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te digo? Preparad los emoticonos Preparad los emojis Que la gente prepara los emojis ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¡Newton! No iba a ser Newton De ser aplastamiento ¡La aplastanatora! Mira que ya llego Ya llego La verdad es que esto Para un ganador Es algo bochornoso Lo que está ofreciendo En esta última carrera Sí, la verdad Podría haberse ido Me están doblando Me están doblando Los NPCs Un total de 27 puntos De diferencia La edad de alguno aquí Cuidado 27 27 Amigos, amigas Se acaba aquí Este torneo Se lo lleva Javi 10 Ronda de lámparo Maldita sea Vámonos a Mario Kart 8 A seguir Yo te voy a preguntar Mientras ellos preparan El juego Si tú te quieres Tomar una mandarina Yo te puedo dar una Si tú quieres Si tú la quieres Yo te la paso Te la ofrezco Por ahí Dame la por aquí Cuidado Espérate Ya la tengo Ya la tengo Perfecto Yo sinceramente Para ti Porque vamos haciendo Un pequeño aperitivo Un campero se remite Uy, como entraba el sol Entraba bien Pero amigos Vamos allá Vamos allá Así que si continúa El torneo Con Javi 10 Y vámonos Porque intenta Sale muy mal Javi 10 Que se quede en esta Décimo Décimo Esta es la La oportunidad que tiene Sefi De adelantar Y ganar este torneo Contra Javi 10 Sefi A mí me ha dicho Que es un jugador Mucho más Del Mario Kart 8 Uy, como sale Cuidado Porque toma ventaja Javi Lo ha adelantado Mucho cuidado Porque Sefi Es que Javi Siempre hace lo mismo Javi Te hace que te confíes Estás aparentemente En posición de victoria Y él coge Y rápidamente Va a por ti Es que es un sinvergonzado Es la actitud de la rata Él manipula desde atrás Él desde atrás Maquina Y es de donde construye Esa jugada De detrás De la sombra Que estaríamos Lugario más social Un abrazo enorme Acaba primero Sefi Acaba primero Sefi Que va a Coger Y su distancia Con Javi 10 La va Madre mía Madre mía Madre mía A ver puntito Para Sefi No Javi 10 Sefi Sefi Según Sefi Sefi Intenta remontar De momento Sefi Obtiene 93 puntos Frente a 111 Y va en primero Y va el Javi 10 Con una ventaja Un segundo papuchi Cuidado con papuchi Papuchi no será papuchi Estaba antes en el rap Estaba papurri Se ha metido en la competición papuchi Se mete papurri en la competición Papuchi recordemos a ese señor Que decía Raro, raro, raro Que tenía unos 20 y pico años Y un montón de hijos El papuchi Claro El general está cumpliendo Y a la vez mi madre Mi madre a su vez también Es primera Cuidado Porque ha generado primo Y es primera de las hermanos Increíble La mayor siempre es doble primera Claro Doble primera sería Once, la onceava La onceava Está en la once posición Bueno, Javi 10 está en segunda Está en segunda posición Segundo queda Javi 10 Cuidado porque va a sumar puntos Y Sefiroth Ojo, Sefiroth cuarto Sefiroth cuartos Va a sumar Va a sumar Se queda cuarto Y Sefiroth juega Empieza con mucha fuerza Ramón La verdad que sería interesante Que buscase alguna manera De competir con Javi 10 Para que se cerrara este círculo Y yo también Con Sefiroth Y ya todos nos peleamos Sería este tremendo combate Duelo a muerte con cuchillos ¿Duelo a muerte? ¿Qué es duelo a muerte con cuchillos, Ramón? Pues yo parece que es una especie De duelo a muerte con cuchillos A mí me comentan incluso Que es un duelo Que es a muerte Que además usa cuchillos Claro Lo que vendría siendo Un duelo a muerte con cuchillos Ahí está Pero no hay que confundirlo Con un duelo a muerte Con navajas Cuidado, eh Claro Porque la navaja toledana La navaja toledana Tiene una idea, eh O no es un gambón de huelva No es un negocio Se deja coger La navaja se deja coger La navaja es un Un molusco que se deja coger Esto es prefiado Esto es prefiado Al final Esto es prefiado Está ahí Está ahí Está ahí Porque aquí estoy yo Se pone Última vuelta Y Javi 10 le va a remontar volando ¿Eh? Ese mono vuela Ese mono vuela Un mono con alas, amigos Estamos hablando ahora mismo De Goku en Quinta En quinta En Super Saiyan En quinta Goku en forma de mono Goku en forma de mono Pero yo debo decir Que a mí se me oye distinto En el diferido Que como yo Me estoy grabando a mí mismo O sea Eso es Javi 10 Que está haciendo algo raro Con los micros ¿Tú me escuchas igual, Ramón? Prácticamente, sí Vale, entraño Yo entonces me oigo Me oigo distinto A como me oís vosotros Bueno Gracias Venga, chicos La última No me lo puedo creer ¿Ahora me oyes mejor, Ramón? La verdad es que sí Es que pues Llevo todo el rato Con el micro De el portal Madre Ahora se te escucha divino Javi Diez Javi Diez Que es un villano Que hace cosas malas Hay que buscar tremenda Bueno, pues Muchas gracias Javi Diez Por permitirnos pasar Este ratito Nos lo hemos pasado muy bien Será un placer repetir A mí esto me gusta mucho Me lo paso estupendamente La próxima vez prometo Que pondré el micro Bueno desde el principio No, no lo pusimos Cinco minutos Yo también aprovecho Y digo que muchas gracias Javi Yo me sabe un poquito mal Porque sé que Aunque lo hayáis pasado bien Es posible que nosotros Fran y yo Nos lo hayamos pasado mejor Que vosotros Solo viendo O sea, tiene tonto Me lo he pasado genial Házsela al siguiente Que tienes el reto A Pablosco Cuidado con este señor Que es tremendo Este señor Es tremendo violinista Este señor Vamos a hacer una rey Espectacular, ¿no? Ahora armando rey Armando una vez Ahora es cuando A mí me hace mucha gracia Pensar Y ahora con tus muertos Concediendo De puta madre De hecho Me quedo Cuando lleva un like Tú llevas pinza Todo el rato Que no puedo Vierta No Me quedas